Mauricio y Mike con nosotros en ESPN FC, Mau, qué gusto saludarte. Ayer pasabas por la mesa, ayer también hablábamos y Fer concretamente lo ponía sobre la mesa, el ambiente del grupo, la relación con el técnico, cómo estaban los futbolistas después del resultado de las formas del planteamiento y siguen trascendiendo rumores y se habla de futbolistas directamente enfrentados con el técnico nacional por lo sucedido ante Argentina, ahora el nombre que se pone sobre la mesa es el de Edson Álvarez. ¿Sabemos algo al respecto, Mau? Hola, Ricky, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Que no está contento, evidentemente, Edson Álvarez por no haber tenido minutos ante la selección de Argentina, consideraba que era el partido o de los partidos más importantes en su carrera. No se ve en el once titular, cuando se da cuenta que va a haber alguna modificación en el medio campo, le pasó por la cabeza tener minutos, tampoco los tuvo y pues evidentemente eso no tiene nada contento a Edson Álvarez. Que me parece, esta es una historia que se repite cada cuatro años, ¿no? Cuando existe un futbolista que siente que es de los titulares inamovibles del técnico y llega a la Copa del Mundo y no tiene minutos, pues no termina bien esa relación. Lo recuerdo en Rusia 2018, lo recuerdo en Brasil 2014 y así podemos ir recordando cada cuatro años casos específicos de ciertos jugadores que hayan terminado molestos la Copa del Mundo por considerar que no les dieron los minutos que ellos estaban esperando. Sí, sí es un hecho que Edson Álvarez no está satisfecho con la decisión, con la última decisión sobre todo de Gerardo Martino. ¿Qué pasó en esa relación, Mau? Porque tú has contado desde hace meses, lo hacías desde el verano, incluso un poco más atrás, que ya en la cabeza de Martino estaba que Edson no fuera titular, que Martino no veía al jugador del Ajax como un indiscutible, como pensábamos la mayoría, en su equipo. Y Gerardo Martino, también podemos entender varios de nosotros, ha sido un hombre muy de lealtades, ¿no? Gallardo, Moreno, Herrera, Guardado, Raúl, la ha tenido con muchos futbolistas. ¿Qué se rompió con Edson y Gerardo Martino? ¿Y cuándo? No, la realidad es que no se rompió nada, simple y sencillamente Gerardo Martino tiene un gusto de acuerdo al estilo de juego del futbolista que requiere en el medio campo y ese siente, por lo menos el técnico de la Selección Nacional, que no termina por cumplir Edson Álvarez. En partidos importantes de eliminatoria mundialista, Edson Álvarez se llegó a quedar en la banca y ya creo yo que Edson Álvarez llegaba a presentir conforme vio las últimas alineaciones de la Selección Nacional que iba a llegar el momento en la Copa del Mundo en el cual no iba a tener actividad. Me parece que lo que más le llega a doler a Edson es el partido en el que se queda en la banca contra Argentina, con todo lo que estaba de por medio y eso es lo que tiene sacudido al futbolista del Ajax. Pero pasa más por eso, por el gusto del entrenador, no por alguna actitud o por algún enfrentamiento en algún momento con el técnico o alguno de sus auxiliares. Mau, gusto saludarte, un abrazo a la distancia. A ver, te lo pregunto así rápido y en cortito. ¿Está roto el grupo después de la dolorosa derrota? ¿Está roto el grupo? Gracias Paco, yo también te saludo con mucho gusto. A ver, yo te diría, no está roto, no está roto porque el grupo entendió lo que pretendía el cuerpo técnico y creían ellos mismos que era lo correcto. Tenían en la cabeza lo que vivieron en San Antonio, Texas en el 2019 cuando Argentina en 15 minutos le había metido tres goles y ni siquiera le alcanzó para competirle sin Messi. Es cierto, en un partido de preparación, pero ante la misma selección de Argentina. Así que de inicio el jugador estaba consciente que era el plan correcto de juego. No está roto el grupo, pero como siempre, cuando llegan estos resultados adversos, cuando las cosas no están saliendo como estaban planeadas, pues evidentemente empiezan a sentir esos golpes y empiezan a resentirlos sobre todo en esa unión grupal. Yo llevo rato contándolo y me parece Paco que a ti te consta también, sobre todo en los últimos tiempos, que el grupo de futbolistas ha estado siempre del lado de Gerardo Martino. Es más, me atrevo a decir que si, un poquito más allá de la mitad de la eliminatoria mundialista, los jugadores no hubieran estado del lado del técnico, Gerardo Martino no hubiera llegado a esta Copa del Mundo. Mau, me remonto hace cuatro años a Rusia. Los jugadores también hablaron todo el proceso y apoyaron aquella polémica de las rotaciones de Juan Carlos Osorio, de que si estaba bien, aseguraron sentirse cómodos, tal. Y llegó el momento determinante contra Suecia en aquel partido tercero de fase de grupos y como que rompen un poco esa idea y ellos mismos le piden a Juan Carlos Osorio que los dejara, que mantuviera al equipo. Es decir, marcan cierta distancia. Hoy parece que sucede lo mismo, que el grupo de futbolistas a la hora justa, a la hora determinante, marca una barrera o algo pasa con la relación con el técnico. ¿Se parecen los escenarios? A ver, insisto, se parecen siempre que llega un resultado negativo, Ricardo. Y esto lo hemos venido viviendo cada cuatro años. Siempre hay alguien que termina con una mala relación con el técnico. Sabemos cómo es el desenlace. Muchos entrenadores ya ni siquiera regresan al país. Nadie termina por dar la cara a tiempo. Entonces, pasa así cada que viene un fracaso en Copa del Mundo con la selección mexicana. No importa de dónde venga la gente. Eres conocido a nivel mundial, Mau. ¡Qué figura! Yo recordaba hace rato lo que me tocó vivir en la Copa del Mundo de Alemania 2006, cubriendo a la selección de Inglaterra. Cuando es eliminada aquella selección con David Beckham, los eliminan un lunes y el martes estaba tanto el capitán como el entrenador ofreciendo una conferencia de prensa para dar la cara y explicar lo que había sucedido con la selección inglesa. Eso no se acostumbra, tristemente, en nuestro país y por eso siempre el desenlace es tan bochornoso, tan complicado, con tantos cuestionamientos que se quedan ahí en el aire y que los directivos o el técnico o los propios futbolistas esperan que simple y sencillamente se vayan olvidando con el paso del tiempo. La última, porque tengo a Mario arañando el escritorio. ¿Tienes algún adelanto de lo que podría ser el equipo o hasta mañana lo sabremos ya concretamente? No, no, no. A ver, para que Mario se vaya a dormir tranquilo. Bueno, no se va a dormir tranquilo con esto o al contrario. Espero su mensaje el día de mañana tempranito, Mario. Espero tu mensaje. A ver si mañana ya te puedo dar luz en cuanto a la alineación. Será hasta mañana cuando para el equipo. Y bueno, no me lo mando hasta temprano porque va a trabajar hasta en la tarde, tarde-noche, igual que lo hizo previo al partido ante Argentina. Hoy solo trabajó en lo táctico y en espacio reducido. Perfecto, Mau. Abrazo, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Abrazo fuerte. Mauricio Imay, la sombra de la selección mexicana de fútbol. ¿Con qué nos quedamos, Pietra? Concretamente el tema Edson está claro y ya Fernando lo planteaba desde ayer. Se habían escuchado rumores de futbolistas subiéndose al autobús, saliendo del USAIL. ¿Ya molestos con el cuerpo técnico que hay que interpretar de todo esto? Pues que debería, si sucedió, haber sido uno de ellos. Porque es claro lo que nos dice Mauricio de la molestia de Edson. Y lo incomprensible que es para la gran mayoría, y me incluyo, que Edson Álvarez no haya jugado este segundo partido. Pensábamos que no iba a jugar el primero por todos estos temas, porque en los últimos partidos nos venían diciendo que igual y no iba a ser titular los últimos entrenamientos, y finalmente lo hace. Y cuando esperábamos, porque yo sigo pensando que Edson es el estelar, ahí en el medio campo del equipo mexicano, que en el partido estelar de la selección mexicana en la Copa del Mundo arrancara, iniciara, pues no lo hizo, y se me hace hasta cierto punto lógica la molestia de Edson. No si lo manifestó ante alguien de la prensa, pero sí lógica la molestia. Siempre hemos debatido o dicho, Mario, que el técnico, si no le explica al futbolista por qué es titular, no le tendría por qué explicar por qué va a ser suplente. Pero hay casos en los que sí se tiene que acercar a alguien en determinado momento y decirle, no vas a jugar por esto y por esto. Sí, siempre. Siempre, siempre se le tiene que explicar al jugador. Y más, por ejemplo, lo de Edson, porque, dime, por favor, cuándo salió en todo el proceso. Yo siempre lo vi titular. No, pero Mau lo cuenta, ¿eh? Hay un par de partidos eliminatorios donde Edson no juega. Bueno, pues yo siempre lo había visto de titular y hasta ahora no juega. Aparte de eso, y lo peor de todo es que cuando sacan al guardado, dices, bueno, pues a lo mejor para fortalecer un poquito, no, ¿eh? Metieron al Guti, no lo metieron a él. Eso es todavía más doloroso. También es cierto que en donde no sobra, pues tampoco hay que buscarle demasiado. Y México es una de esas selecciones que no tiene tampoco para aventar, ¿no, Fer? En determinadas posiciones. Yo lo he dicho desde que arrancó esto, incluso hasta antes que arrancase, que a mí Edson Álvarez, viniendo de donde viene, jugando donde juega, acostumbrado al estilo de juego de un equipo que toca por abajo la pelota, es, pero vital, no necesariamente necesario, es vital para un equipo que pretende ser lo mismo y que además no cuenta con un centro delantero arriba que te permita jugar a otra cosa, levantar pelotas si querés y que te la baje un grandote arriba, por lo menos el primer partido, por ejemplo. O en este segundo partido contra la selección argentina. A mí me parecía descabellado que se pensara que no jugase antes del Mundial y visto lo que se ha visto, lo poco que se ha visto de México, me parece descabellado a una hora. Y aparte, como un recurso de ataque, es bueno. Es decir, yo lo he hecho como recurso de ataque. Es decir, metes a tu defensa central, lo que está haciendo en España, por ejemplo, metes a tu defensa central y metes a un creativo en esa parte porque no tienes marca. Vas a atacar, vas a buscar a tus jugadores, es un gran pasador. Pero no para defender contra Argentina. Como recurso de ataque, estoy de acuerdo. ¿Tiene todos los síntomas esto que está pasando de que Gerardo Martino perdió al grupo, Paco? No, no sé si al grupo. No sé si al grupo. Pero, a ver, Edson seguramente puede encabezar a los inconformes. ¿Sí? ¿Y hay muchos? Pues los que no han jugado o los que consideran que sí tenían que haber jugado y no han tenido minutos. Encima la derrota te baja el ánimo. No es el mejor ambiente, esa es la verdad, para enfrentar el último partido. Y enfrentas a una selección que estoy seguro que tiene un mejor ambiente y un mejor ánimo que tú. Y en ese sentido, ahí ya te van ganando 1-0. Anímicamente está más fuerte, Arabia. La descripción que le dieron a Mauricio el día de la cena, sábado por la noche, cena de selección. La última cena. Tras perder contra Argentina, era de velorio. Le contaron a Mauricio, gente adentro de la cena dijo, estamos en un velorio. Así fue ese ambiente de selección mexicana. ¿Qué esperas? ¿Y quién es el Judas? ¿Qué esperas? Se acaban de perder un partido. Bueno, está en sus manos igualmente tratarse de meter. Pero van a estar alegres en andas. Se acaban de perder.